¡Ay, mi madre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, atrás, 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 atrás! ¡Atrás! ¡Eso es más grande! ¡Corre para atrás! ¡Vámonos! ¡Chico, vamos, 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 vamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Viene para detrás, eh! ¡Joder, otra vez! ¡Mira, viene otra ropa! ¡Tengo que cuidar! ¡Chico está ahí! ¡Mira, espera, espera, espera! ¡Miradín, cuidado, eh! ¡Mami! ¡Mami! ¡Ten cuidado! ¡Venga, venga, venga!